El largo camino judicial de los Puyol no ha hecho más que comenzar. Esta mañana parte del clan se ha sentado ante un juez de Barcelona. Allí Jordi Puyol ha dicho que no había desvelado antes su fortuna para no dañar su imagen pública. Blanca Basiano, ¿qué más ha dicho el expresidente? Sí, de hecho esa es la explicación que ha dado para justificar, para explicar que no dijo nada de esa fortuna que mantuvo oculta durante más de 30 años. El expresidente insiste en que todo es fruto de esa herencia de su padrón, que lo cierto es que hoy no ha presentado ningún documento que lo acredite que justifique cómo ese dinero aumentó considerablemente a lo largo de esos años. Nada más llegar a los juzgados, Jordi Puyol ya anticipaba que no iba a decir nada de su declaración. ¿Va a declarar al juez? A Jordi Puyol le lanzaban billetes de 500 euros con su cara y le exhibían pancartas, todo en medio de un amplio despliegue de seguridad. El expresidente solo ha contestado al juez y al fiscal. Su esposa no ha respondido a ninguna pregunta. Y a su salida lo prometido, ni una palabra. Señor Puyol, ¿qué es lo que han declarado? El matrimonio volvía a escuchar cómo les llamaban ladrones. Marta Ferrusola decía que no con un gesto de su mano. La jueza ha preguntado a Jordi Puyol de dónde venía la fortuna que mantuvo oculta en el extranjero más de 30 años. No cree que procediera solo de una herencia de su padre, ya que en su testamento no aparece. Una fortuna que en 1980 era de 140 millones de pesetas y que creció hasta 500 millones de pesetas, o lo que es lo mismo, hasta 3 millones de euros, que es lo que los Puyol regularizaron en Hacienda. El expresidente dijo a la juez que tiene un manuscrito donde su padre le dio instrucciones sobre lo que le dejaba en Andorra, pero este documento no se ha aportado. No ha aportado absolutamente nada que pudiera dar credibilidad ni al testamento. No ha aportado extractos de cuentas. Jordi Puyol ha indicado que el crecimiento de su fortuna lo hizo posible quien la administraba, una persona que no podrá dar ninguna explicación porque ha fallecido. Tras él, sus hijos tampoco han dado explicaciones a la juez de dónde procedía el dinero de la familia ni de qué forma creció tanto. Lo estamos viendo. La familia Puyol casi al completo está salpicada de supuestos escándalos de corrupción. De hecho, de los nueve, todos menos uno, menos este que están viendo, menos Josep, están implicados en algún presunto caso de corrupción. El calvario judicial del clan comenzó hace varios años, pero el escándalo estalló definitivamente el pasado 25 de julio cuando el expresidente reconoció en un inesperado y sorprendente comunicado que mantuvo una fortuna oculta fuera de España durante 34 años. Ese día arruinó su legado político. La metáfora de su caída bien podría ser esta imagen que están viendo, el derribo de una de sus estatuas. Es la denuncia de esta mujer la que hace tirar del hilo. La exnovia del mayor de los Puyol aseguraba que la familia había sacado dinero fuera de España. La salida de Andorra con una mochila en el coche, en el maletero, con una cantidad importante de dinero en efectivo. Durante dos años el expresident lo niega una y otra vez. ¿Tiene usted cuentas en Suiza, señor Puyol? No. ¿Y no tiene ninguna? Hombre, claro que no, además lo dice el banco. Y critica los informes policiales que implican a sus hijos en negocios opacos. ¿Qué coño es esto de la UDEF? Pero en julio del año pasado el expresident confiesa. A través de un comunicado reconoce haber ocultado dinero hacienda fuera de España. Dice que es una herencia de su padre. La confesión convulsiona la vida política catalana. Se avecina tormenta, le preguntan los periodistas. Pues no lo sé. Pero no se muestra tan risueño en el Parlamento, donde comparece y abronca algunos diputados ante sus preguntas. Estoy muy excitado porque me hace pena. Me hace pena algunas de las cosas que se han dicho. Mientras la justicia va cerrando el círculo a sus hijos, Jordi y Jolleguer mantienen causas abiertas en la audiencia por blanqueo y delito fiscal. Se investigan movimientos opacos de miles de millones mediante paraísos fiscales. Pero son las causas de Oriol Puyol las que han salpicado a Artur Mas y han forzado su comparecencia en el Parlamento para dar explicaciones. ¡Gracias!